Que se apague el rojo, verde, que te quiero, verde, se largó, pica en punta, Dapero, 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 con el renoj por afuera, va Ciarrochi por adentro, Ciarrochi con el Citroën, lo respeta Dapero, ahí está Ciarrochi primero, Dapero segundo, se van a tocar, los dos casi van afuera, y se tocaron, mirá, Moscardini, cuidado Nico, uy, cómo partió el Fiat de Moscardini. O Seitenrofo, a监 SWELLES,, está ganando Ciarrochi, y el segundo, el de Neuquén que tiene un triunfo en la categoría zapa, uy, mirá lo que hicieron, no, 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 mirá, mirá, afuera, aquí un Peugeot del DTA, un Toyota quedó cruzado, el Ford que está... ...es pasar al Ceba Peluso por el décimo lugar, se anima el Tucumano de Yerba Buena, va con todo a buscarlo, se animan tratando de avanzar cuando ya Palazzo lo pasó al Rudy Bunciac, si no rápido jugó cuando se quedó el Tucumano, lamentablemente... ...el nuevo segundo, Pernia 67, mirá, 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 se tocaron, se tocaron el Renault y el Ford, uy, mirá, Lugón y Chialbo, no, si no le re, Lugón y Chialbo se tocaron... ...y cuarto del campeonato... ...y aprovecha Pernia, me parece, y atención, mirá, se tira Palazzo por adentro, para pasarlo a Singolani, aprovechó y lo superó y ahora se pasó Palazzo y va Singolani... ...va Singolani por adentro y se van a tocar y Singolani le devuelve la gentileza y va Moscardini... ...y también Moscardini que lo quiere pasar, uy, cómo se dan con todo, vuelan los plásticos, ahí va Palazzo, ahí va Singolani... ...están peleando por la posición número 10, 11, se tira por adentro, Singolani... ...fuerte en esta temporada, en el equipo, Falda del Carmen, allí está el equipo de Ciabattari, Scarazzini y Walter Bozzano con Ciarrochi Zapag... ...y el equipo de Ciabattari, Scarazzini y Walter Bozzano con Ciarrochi Zapag... ...y el equipo de Ciabattari, Scarazzini y Walter Bozzano con Ciarrochi Zapag... ...1-2 para ellos, con Palazzo que está octavo, metió 3 entre los 10, el equipo de Córdoba... ...el tercero va a ser mayor, rendidor, allí Santiago para llevar al Fela al podio... ...todo preparado, si mira Cachi, si viene la bandera a cuadros, va a ganar Marcelo Ciarrochi... ...segunda consecutiva, aquí está el de Almafuerte Córdoba, va a ganar Ciarrochi y ganó... ...ganador Marcelo Ciarrochi cumplió la foto que te pidió Cachi... ...esta foto es de hace 24 años cuando Cachi corría... ...bueno, acá presente con nosotros... ...de gran victoria nuevamente... ...bueno, muchas gracias, bien... ...el auto con un gran ritmo, los dos autos creo del equipo demostraron que... ...que funcionan muy bien y bueno, nos permiten hacer esta clase de carreras... ...punta de campeonato y Taspian Sase en lo más alto... ...la verdad que es muy lindo comenzar el año de esta manera... ...sí, por supuesto, arrancar las dos primeras ganando... ...una categoría tan competitiva, tan difícil... ...demuestra que el Citroën funciona realmente bien... ...que el equipo hizo un trabajo muy grande... ...y bueno, y que pinta para que vamos a estar para grandes cosas este año... ...al podio, gracias... ...muchas gracias... ...ahí está Ciarrochi con el auto de la fórmula entre Rihanna... ...de Scaracini, parecía un motor fría, ¿no?... ...dale Mati, vamos... ...bueno, Manu Zapag, segundo, 1-2, impresionante... ...te dije, nos veíamos del podio, ¿no?... ...sí, sí, así fue, antes de la carrera, bueno, justo estábamos charlando de eso... ...y la verdad que muy contento, muy cansado también... ...pero bueno, la verdad que el equipo primero y segundo es algo increíble... ...y para felicitarlos... ...disfrútalo... ...bueno, muchas gracias... ...Manu Zapag, segundo, cortito... ...vamos Manu Mayo, antes del podio... ...bueno, Santi, otra vez te dije, Manu... ...felicitaciones, Santi, la verdad que... ...buen podio, hablabas en la radio con tu equipo, no se podía para más... ...estaba por lo menos para quedarse en ese puesto... ...sí, la verdad que sí, déjame agradecerle ante que nada a todo el equipo... ...a los chicos que trabajan en el auto... ...eh, como te dije antes de la carrera, estábamos revirtiendo... ...el fin de semana que tuvimos en... ...en Alta Gracia y... ...lo pudimos concretar en la final... ...tenía un gran auto, pero bueno, los Citroën estaban un pasito más adelante... ...así que seguiremos trabajando para... ...para seguir dando pelea y... ...y poder estar adelante de ellos... ...en Concordia. ...al podio, vamos, ahí estaba, 1, 2, 3... ...el podio de la carrera del TC 2000 en Concepción del Uruguay. ... ... ... ... ... ... ... ...